Bueno, bueno chicos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien, a todos de nuevo con un nuevo video para el canal Porque en el video hoy vamos a estar hablando de algo bastante interesante sobre la ropa 3D Así es, vamos a estar viendo que la actualizaron, así es, y también salieron nuevas prendas 3D Chicos, y algunas cositas más, así que espero que les guste un montón este video Pero pará, ¿no querés una Pepsi totalmente gratis antes de empezar el video? Bueno, entonces simplemente suscríbete y activa esa campanita, ves, súper fácil, ahora toma tu Pepsi Así que vamos a empezar con el video chicos Básicamente en este video les voy a actualizar lo que viene siendo sobre todo de la ropa 3D Como por ejemplo que ahora ya cuando le damos a Try On chicos, ya la ropa 3D aparece bien Como saben, antes aparecía encima de nuestra cabeza y ahora ya aparece como debería ser Así es, y también tenemos otras dos nuevas prendas, ok chicos, acá estoy en el catálogo, ok Las vamos a buscar ahora mismo, acá las tenemos, nos vamos a la página número 2 Y tenemos dos nuevas prendas que salieron chicos Y se estarán preguntando, bueno, compralas No, lamentablemente chicos, esta es la peor noticia de todo el video Así es, arreglaron el bug o el truco, como le quieran decir, para poder comprar la ropa 3D Así es, lo arreglaron, lo parchearon, como le quieran decir Lo voy a hacer ahora mismo acá en lo que viene siendo el video para que vean que es verdad que lo arreglaron Acá copio el código que se usaba para lo que viene siendo el truco Nos venimos acá, clic derecho, inspeccionar, copiamos lo que viene siendo estos numeritos de por acá Volvemos acá chicos, reemplazamos el número por esto de por acá Y le damos al enter Una vez que le damos al enter se supone que nos tendría que comprar lo que viene siendo la ropa 3D El que vio mi video explicando esto ya lo sabrá Pero ahora cuando lo doy a F5 chicos, como pueden ver, el truco ya no funciona Fue parcheado o arreglado, como le quieran decir Así que sí chicos, este truco ya no va a funcionar más Ya actualicé lo que viene siendo esto Para que cuando la gente entra ya se entere de que básicamente ya está parcheado Y que ya no funciona más Así que una F en los comentarios Porque ya no podemos conseguir la ropa 3D O por lo menos por ahora, quizás en un futuro O en unos días sale un nuevo truco Y lo voy a subir al canal claramente Así que activen esa campanita Así que lamentablemente no vamos a poder comprar estas dos nuevas prendas Que salieron nuevas Pero bueno, siéntanse afortunados lo que pudieron comprar la ropa Antes de que eliminaran este bug o truco Así que nada chicos, esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado un montón Si es así, recuerden suscribirse, dejar su peso al like Comenten, compartan el video con sus amigos Y nos vemos en la próxima Chau chau